¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Súbele, súbele al bajo, ponte en posición o llegale hasta abajo Con peores de no fuimos pa'l carajo Y con Big Mancilla te llevo el que te trajo Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando Yo el movimiento de cintura, mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome Me toco controlando desde las cabezas a los pies Siente la música, disfruta y alócate Estamos controlando tus impulsos mentales Desde la capital de Colombia pa' la calle Esa mujer es candela, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Ella sacude al que quiera, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Esa mujer es candela, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Ella sacude al que quiera, prende la cadera Oye, ven, ven y sedúceme Mami, mami Big Mancilla Booyah Records Pérez en la casa de la capital pa' la calle S.A.M.M.Y Yo quiero ver a todo el mundo bailando Porque el momento voy ligado pa' que suene Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailo Gracias.